La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá AICA Presenta Educador Caqueteño La Telerevista Informativa al Servicio del Magisterio y de las Comunidades Educativas del Departamento Hola, muy buenas noches. Hoy, 14 de abril, los saludamos desde Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, trayendo para ustedes toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado durante la presente semana. Soy María Paula Urquina y les doy la bienvenida a nuestra emisión central de Educador Caqueteño. Como antorcha que va a fulgurante, señalando la senda a seguir, surge ahí calorioso estandarte, a enseñarnos que luchan por venir. Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados, cuando surgió de luz y de los cerebros la insignia idea de nuestro sindicato. Y superando múltiples escollos, con grandes velo y abnegación sin par, Fue así creada para bien de nosotros, la asociación de institutores del Caquetá. Como antorcha que va a fulgurante, señalando la senda a seguir, surge ahí calorioso estandarte, a enseñarnos que luchan por venir. Edgar Gómez Mosqueira, secretario de Asuntos Pedagógicos de AICA, editorializa nuestro espacio de hoy. Saludo cordial para los televidentes, para aquellos maestros que están siempre a la expectativa de las noticias y de las opiniones de la organización sindical. Queremos comentarle desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos que tenemos una serie de talleres que le podemos ofertar a las instituciones educativas y a los maestros que estén interesados en este proceso de formación y de capacitación. En ese sentido, pues tenemos ya organizadas varias propuestas. La primera propuesta que tenemos es un taller de sistematización de experiencias que parte del desarrollo de una conceptualización desde un referente pedagógico para dejar ya armada una propuesta de trabajo con los educadores. Por otro lado, en la semana del 14 al 21 de abril, está con nosotros por acá, con el propósito de conmemorar el Día de la Lengua Castellana o el Español, la doctora Ibede Hernández y la doctora Oliva Gómez Severiche, que son dos embajadoras culturales del Banco de la República y que hacen parte de la narración y de la cuentería a partir de las historias vivenciales de los diferentes espacios donde los educadores desarrollan sus trabajos. Estas dos talleristas van a estar con nosotros esta semana y van a ofrecer un taller de narración oral tradicional en las instituciones educativas que han abierto los espacios. Entonces, están cordialmente invitados. Hay algunos espacios todavía que podemos ofertar para las instituciones que lo quieran. Está también en desarrollo el diplomado Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo, una sinfonía de paz para la Amazonía colombiana. Es un diplomado que viene desarrollándose desde el 6 de marzo y que culmina el 24 de mayo. También tenemos, para ofrecerle a los educadores que orientan la asignatura inglés, que de pronto no tienen la formación, para que se inscriban en un taller de metodología para la enseñanza del inglés atendiendo las etapas del desarrollo del lenguaje, que tiene seis sesiones que van a empezar el 26 de abril del año en curso. Tenemos también la posibilidad de participar ahí del Congreso de Educadores Físicos de la Universidad de la Amazonía. Hemos hecho un acuerdo con ellos para apoyar los maestros que quieran asistir el 24, 25 y 26 que se desarrolla el taller, donde se van a desarrollar algunas conferencias y algunas estrategias para fortalecer también las propuestas alternativas en la formación física y que ayuden también a la paz, a la convivencia, a mantener la buena relación con el entorno, con el medio ambiente, etc. Vienen conferencistas de Chile, de Brasil y también los maestros colombianos. Bueno, tenemos previsto también para la segunda semana de mayo la reunión de secretarios de Asuntos Pedagógicos y una reunión con los rectores. Vamos a ofrecerles un espacio para conocer un poco la problemática que hay y con los secretarios de Asuntos Pedagógicos para contarles las propuestas que se tienen desde la Federación para actividades como el Congreso Pedagógico que está próximo a desarrollarse y las tareas específicas de la Secretaría. Tenemos también en desarrollo la revista Correo Pedagógico. Invitamos a todos los maestros que quieran escribir sus artículos, sus reflexiones, su pensamiento para que lo hagan a través de este medio y podamos conocer y visibilizar el pensamiento de los maestros del departamento del Caquetá y del municipio de Florencia. Tenemos también en desarrollo un documental. Queremos, digamos, convocar a los maestros para que cuenten las historias y vamos a tratar de recrear algunos de esos espacios donde desarrollaron las actividades maestros que incluso perdieron la vida en estos espacios. Los invitamos a que quienes conozcan de esas historias nos las recuerden, nos las comenten para poder hacer un documental que nos sirva para que la memoria y el trabajo que desarrollaron esos maestros pues no se queden en el olvido. Bueno, muy agradecido y muy buena noche para todos. En el programa Educador Caqueteño, damos la bienvenida a nuestro espacio educativo. En nuestro espacio educativo, estudiantes y docentes de la institución educativa técnico-industrial y sus diferentes especialidades, comparten las experiencias de hacer parte de estos procesos. Estamos acá en el Instituto Técnico Industrial en la especialidad de metalmecánica, donde los estudiantes vienen a aprender la transformación de los metales, aunque pues en este momento cabe decir que hay muchos materiales que han entrado a la especialidad de metalmecánica, como son los plásticos. Los estudiantes vienen acá a aprender lo que necesitan según los aspectos de la región o lo que necesita la región para ellos desempeñarse en el campo laboral afuera. Ustedes saben que el Instituto Técnico Industrial ya tiene 70 años, 73 años más o menos, y en esa época pues la especialidad se ha transformado mucho. Inicialmente eran dos especialidades en una sola acá, que eran mecánica y metalistería, pero a través del tiempo pues se ha transformado y nos hemos quedado con una sola que en este momento se llama metalmecánica. Y en la metalmecánica estamos aprendiendo básicamente todo lo que aprendíamos en la época de mecánica y metalistería. ¿Sí? Yo llevo acá en el Técnico Industrial ya cerca de ocho años y pues la especialidad en este tiempo que yo he estado acá ha crecido mucho. Los muchachos les gusta, les gusta venir a hacer acá, no solamente los muchachos hombres, sino las niñas también, acá en la especialidad. Uno tiene que iniciar un proceso desde noveno y desde noveno uno tiene que ir eligiendo la especialidad para cuando estar en grado décimo ya arrancar en esa especialidad. Yo elegí metalmecánica porque me llamaba mucho la atención poder aprender soldar, diferenciar diferentes materiales, poder entrar a un taller, saber cómo se hacía esto, lo otro, saber manejar los tornos. Mi experiencia pues aprendió mucho en soldar, me he destacado pues en el torno, en diferentes trabajos acá en la institución, como hemos soldado pues algunos salones, hemos arreglado la silla, o sea esta especialidad ha aportado mucho en esta institución. El motivo por el que elegí esta especialidad es porque nos da una buena oportunidad de desempeño en el ámbito laboral fuera del colegio y si queremos seguir con esta línea de metalmecánica nos puede ayudar para tener más oportunidades afuera. Podemos aprender diferentes cosas, tales como un torneado, estas cosas son simples como hacer una silla hasta prestar diferentes materiales. En la especialidad aquí trabajamos principalmente el enfoque de programación, aunque también trabajamos todo lo que es la parte de mantenimiento y reparación de computadores, trabajamos la parte de telecomunicaciones, miramos toda la parte de redes y comunicaciones, desde décimo nos enfocamos en la parte de programación y estamos iniciando con la parte de programación competitiva y estamos articulados en este momento con la Universidad de la Amazonía, específicamente con el semillero de programación competitiva que tiene la universidad con su programa de ingeniería de sistemas. La idea es formar a los jóvenes para que ingresen a carreras de tecnología, de tal manera de que ellos en décimo miran toda la parte de programación, ingresan en once a hacer sus pasantías, pero lo hacen en el semillero de investigación y allí profundizan sus conocimientos y compiten dentro de las competencias de programación y muchas veces nuestros muchachos han ganado las premiaciones, no han quedado en primer lugar, pero han ganado en segundo y tercer lugar. Es muy buen desempeño porque se están enfrentando a estudiantes de primero y segundo semestre de la universidad en el programa de ingeniería de sistemas. Básicamente lo que aprendemos es diferentes cosas como pseudocódigos, algoritmos, diferentes maneras de poder codificar y de programar. También vemos hardware del computador como mantenimiento, vemos toda la parte del software utilizando NetBeans, también Visual Studio Code y diferentes programas para nosotros poder resolver problemas y algoritmos. Yo entré a la especialidad de sistemas y computación porque me quería como vincular, irme por ese camino de estudiar ingeniería de sistemas y ahorita que estoy en 11 hago parte del Semilleros vinculado con la Universidad de la Amazonía, donde es prácticamente competencia de programación. Entonces pues eso es como una actividad competitiva que nos incentiva a los estudiantes a poder pensar rápidamente y lógicamente ante cualquier situación. Esta especialidad es una de las cinco especialidades que se tiene en esta institución educativa, es de las especialidades más antiguas y es de las especialidades que continúan siendo una de las banderas del Instituto Técnico Industrial dada la demanda que tienen los bachilleres egresados de acá en la especialidad de uso técnico. Les decía, una de las especialidades más antiguas, el alumno tiene una formación que lo hace competente para desempeñarse en la empresa con un arquitecto o un ingeniero como auxiliar, dándole la oportunidad de ser digitalizador de plano. O también recibe una formación que lo hace competente para ir a la universidad e iniciar y continuar con una carrera profesional tanto en la arquitectura como en la ingeniería o en el mismo dibujo técnico como delineante. Estamos a la vanguardia, estamos formando a unos alumnos competentes, estos alumnos ahora estamos para iniciar la etapa productiva, la etapa de pasantías, donde va a permanecer en una empresa o con un ingeniero, un arquitecto por 250 horas y esto lo perfecciona para su vida cotidiana. Elegí la especialidad de dibujo técnico porque es una especialidad que nos brinda muchísimas oportunidades incluso puede ser a futuro en los ámbitos laborales. Aquí en la especialidad de dibujo técnico aprendemos lo que es a diseñar planos con precisión, la distribución de lotes y las medidas generales de lo que es como las bases de la arquitectura y la ingeniería. En esta especialidad contamos con una doble articulación con el SENA y lo que hace el SENA es instruirnos en la parte de digitalización de planos. Entonces utilizamos software especializados, por ejemplo AutoCAD o SketchUp para modelado 3D y diseño 2D. En la especialidad de dibujo técnico nos sirve para las bases de la arquitectura, entonces a futuro podemos estudiar una carrera demandante en el mercado laboral como lo son la arquitectura y la ingeniería. En el grado décimo los estudiantes reciben todo el desarrollo y la implementación de las competencias laborales específicas y generales en lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas tanto domiciliarias y tanto industriales y comerciales. Ya en el contexto de grado 11 los estudiantes reciben formación en el desarrollo de las competencias laborales tanto generales como específicas en lo que tiene que ver en el desarrollo de redes, subestaciones, energía solar, electrónica básica y todo lo concerniente al manejo del desarrollo de dibujo asistido por computador en el software de AutoCAD. Así mismo nuestros estudiantes cuando llegan a grado 11 ellos inmediatamente desarrollan a partir del segundo periodo las competencias en las empresas es decir empiezan a desarrollar todo un proceso de pasantías en las diferentes empresas regionales así mismo nuestros estudiantes cuando terminan su grado 11 tienen que esperar a cumplir los 18 años para que ellos puedan adquirir inmediatamente lo que tiene que ver con la matrícula profesional en el CONTE es decir la única especialidad en el Instituto Técnico Industrial en el Instituto Técnico Industrial dentro de los procesos de formación que además de tener su certificación su diploma su acta de grado como bachiller técnico industrial en la especialidad de electricidad con el PENSUR que aquí se está orientando ellos envían toda la documentación requerida por el CONTE que es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y ellos les piden su matrícula profesional dentro de las categorías que se están planteando la especialidad de electricidad tiene como concepto los circuitos la corriente eléctrica las resistencias y entre otras cosas como lo son las leyes de Ohm y otras la corriente eléctrica es bastante importante en la vida cotidiana ya que desde que encendemos la luz de la casa o habitación hasta un toma para conectar lo que nosotros necesitemos cargar yo entré a esta especialidad porque me interesó mucho el saber cómo funcionaban algunos electrodomésticos de saber cómo llegar a prender un interruptor y que llegue a un bombillo y pues que es algo que siempre nos rodea y que es bastante importante para nosotros actualmente los procesos que realizamos con los muchachos es de un acercamiento inicial a todo lo relacionado con el tema de la madera los tipos de madera que se utilizan los productos derivados de ella las aplicaciones que puede llegar a tener y asimismo una familiarización inicial con los procesos inherentes a un taller de carpintería desde las máquinas industriales que se utilizan desde las máquinas electromanuales fabricación de muebles ensamblados y en algunos casos terminado y entrega de los muebles ya finalizados en su totalidad me enorgullece estar en la especialidad de banistería ya que pues la elegí porque es una de las especialidades que nos brinda esto crear hartas cosas con la madera es un arte muy bonito y la verdad estoy muy agradecida con esta especialidad porque me ha brindado espacios donde yo me puedo relajar me puedo distraer con las diferentes actividades que se pueden hacer en esta especialidad y ahora en el programa Educador Caqueteño damos la bienvenida a nuestro espacio de salud FOMAC limitada nos informa sobre la activación de la alerta sanitaria sobre la prevención y atención integral a la fiebre amarilla en el departamento del Caquetá desde el área de vacunación queremos hacer extensiva a toda la población de usuarios y beneficiarios de FOMAC limitada para que acudan al punto de vacunación de la sede El Prado o de las IPS de los 16 municipios del departamento y soliciten la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla esto como consecuencia que recibimos una circular externa 124 de la Secretaría de Salud departamental donde realizan una activación sanitaria para la prevención y control de la fiebre amarilla dado a unos casos que se presentaron en el departamento de Putumayo y se requieren hacer unas estrategias de vacunación a toda la población entre 1 y 59 años de edad es una única dosis que se va a estar aplicando para lo anterior le recordamos a toda la población que los horarios de atención del punto de vacunación de fama limitada es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde para esto también se va a llevar una jornada la segunda jornada nacional de vacunación el día 20 de abril que es un día sábado en el que se estará prestando el servicio en jornada continua de 8 de la mañana a 3 de la tarde esta jornada también se llevará en todos los municipios del departamento y como mencionaba es una jornada nacional donde toda la población pueda acudir independientemente el punto de vacunación recuerde que las vacunas son gratis y salvan vidas y esta es la manera de prevenir que se presenten casos en nuestro departamento o a nivel nacional relacionados con la fiebre amarilla Winston Rentería Andrade Secretario de Reclamos y Asuntos Jurídicos de AICA editorializa nuestro espacio de hoy cordial saludo para todos los maestros y maestras déjenme felicitarlos por el acompañamiento que tuvieron el día martes 9 de abril a la convocatoria de la movilización realizada por FECODE y AICA en apoyo al gobierno del cambio al gobierno progresista y a las reformas sociales como es la de la salud que busca mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y además mitigar el paseo de la muerte como se ha venido presentando en gobiernos anteriores la reforma laboral esta reforma tiene un objetivo específico que consiste en devolverles a los trabajadores de Colombia lo que otros gobiernos les han quitado caso puntual como horas extras dominicales también la solidaridad por las familias que han perdido seres queridos en el conflicto que vive nuestro país gente que han quedado tendidas en las calles por reclamar sus derechos además la reforma laboral que también su propósito es que todos los colombianos gocen de una pensión digna y que puedan disfrutar de la misma por otro lado compañeros contarles que se sigue presentando la falencia o la falta de docentes en las instituciones educativas tanto en el departamento como en el municipio de Florencia caso puntual en la institución educativa Antonio Recaute de la ciudad de Florencia hace falta un docente de inglés un docente de ciencias naturales cuatro intérprete y un modelo lingüístico además se están presentando liberaciones en algunas instituciones del departamento pero caso curioso que los rectores por decirlo así liberan a un docente de ciencias naturales y le solicitan a la secretaría uno del mismo perfil y por último contarles que se va a realizar una convocatoria pero que debe ser analizada en junta para ocupar el cargo de una vacante de abogado para que direcciones los procesos jurídicos en nuestro sindicato actúando en esta oportunidad como apoyo a la oficina de reclamos y asuntos jurídicos de la asociación de trabajadores de la educación del caquetá desde la oficina venimos haciéndole un acompañamiento a todos los docentes afiliados a nuestro sindicato con temas relacionados como derechos de petición descargos acción de tutela de igual forma hemos venido realizando una ardua labor en el acompañamiento a los docentes que pertenecen a estabilidad laboral reforzada antes denominada como retén social invitamos a todos nuestros afiliados a que se acerquen a nuestras oficinas en nuestro horario que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y hasta aquí toda la información por el día de hoy no olvide buscarnos en redes sociales como Ayca Caquetá también nos puede enviar sus notas periodísticas proyectos denuncias o problemáticas de la comunidad educativa al correo electrónico ayca arroba ayca punto org punto com o en la sede central de la casa de educador caqueteño oficina de prensa nos vemos en nuestra próxima emisión que descanse el alma en una nube el alma en una nube y el cuerpo como un lamento viene el problema del pueblo viene el maestro el cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista le deben treinta y seis meses del cacareado aumento y el piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro como piensa este maestro dicen que le con los niños lo que escribió un tal machado que anduvo por estos pagos antes de ser exilado